ha disminuido su velocidad de la tormenta Nana, pero hay que considerar la vulnerabilidad del territorio centroamericano y por ende el del territorio guatemalteco. Por eso es que las autoridades y sobre todo los socorristas ya estaban preparados con un plan de emergencia y poder asistir a las comunidades que pudiesen resultar afectadas. De hecho, vamos a brindarle imágenes precisas del monitoreo que están realizando y de qué forma se habían preparado ya estos socorristas. Porque le repito, ante la llegada de la tormenta tropical Nana, los bomberos municipales, departamentales, se han declarado en alerta amarilla a nivel nacional en sus 119 estaciones, contando con 3.500 elementos. Así que se había conformado ya la patrulla especial de rescate que es integrada por 350 elementos, incluyendo al grupo élite de paracaidistas que permanecen en apresto, sobre todo en los diferentes departamentos y municipios del país. Vamos a ver las siguientes imágenes de esa preparación que ya tenían, que ya tienen los socorristas en esta temporada de invierno. Ante la eminente llegada de la tormenta tropical Nana, bomberos municipales, departamentales, se declaran en alerta a María a nivel nacional en sus 119 estaciones, contando ya con 3.500 elementos. Así como también se ha preparado ya la patrulla especial de rescate de bomberos municipales departamentales, contando con 350 elementos, incluyendo a un grupo élite de paracaidistas que permanecen en apresto, sobre todo en los diferentes departamentos y municipios del país, donde se prevé el paso de la tormenta. Asimismo, se ha preparado ya equipo rodante de rescate y de protección para cubrir cualquier emergencia que se pudiera registrar durante las próximas horas. Asimismo, se está inspeccionando ríos y lugares de alto riesgo para prevenir a la población. Nosotros recomendamos a la ciudadanía estar atentos a los principales boletines que bomberos municipales departamentales emitan en las próximas horas. Asimismo, estar atentos a los principales boletines que emita el INSIGUME y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Nosotros dejamos nuestro número de emergencias 1554, donde pueden comunicar cualquier emergencia que se pudiera registrar en las próximas horas. Esta es la información que se tiene en torno por parte de bomberos municipales departamentales. Gracias. Gracias.